Roibos. Infusión. Procedencia. Procede de un pequeño árbol de Sudáfrica, el Aspalatus Linearis. Curiosidades. El roibos nada tiene que ver con los tés. Pertenece a la familia de las leguminosas y no tiene cafeína. Nutrientes. Rico en hierro, cobre, sodio, potasio, zinc, calcio, flúor, manganeso y magnesio. Vitamina C, polifenoles, flavonas y quercetina. Ácido fenólico y cafeico, aspalatina y notofagina. Propiedades. Cuida la salud cardiovascular. Por su contenido en criso eriol, un flavonoide que mejora la circulación sanguínea. Combate las alergias. Por su contenido en quercetina, aspalatina y notofagina. Antioxidante. Por su riqueza en sustancias como aspalatina, notofagina y flavonoides. Ayuda a controlar la diabetes. Por su riqueza en aspalatina, un poderoso antioxidante. Fortalece el sistema inmune. Por su contenido en quercetina y aspalatina y notofagina. Bueno para huesos y dientes. Por su riqueza en calcio, manganeso y flúor. Combate el colesterol. Por su riqueza en quercetina y antioxidantes.